hola hola cómo están gracias por darle play a este vídeo bueno pues el tema de hoy es el precio de la gasolina en san luis río colorado sonora que fue algo de lo que me estuvieron preguntando que si aquí también bajo el precio en realidad sigue si bajo el precio de la gasolina en el precio común regular que existe que está ahorita es el de 14 55 creo pero por ahí está otra gasolinera que lo bajo a 13 99 es el precio más bajo que está aquí en esta ciudad fronteriza que es donde vivimos nosotros y pues me llama mucho la atención es que la disparidad no persona que 56 centavos la diferencia de una de una gasolinera a otra aquí lo que pasa es que la la gasolinera que la tiene a 50 y perdón a 14 55 es una de las gasolineras british petroleum que es una de las que tiene pues más gasolineras en san luis en realidad y déjenme voy a cambiar poquito la cámara para que ustedes vean el la 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 gasolinera esa no acercando 14 53 no 55 14 53 está la gasolina la la regular en esta que está aquí en la 10 en la 42 y libertad en la ciudad de san luis río colorado ese es el precio voy a darle un poquito para acá para darnos una una idea de esta en estas gasolineras que así es como está el precio el dólar lo tienen a 18 30 subió 10 centavos bueno bajo y subió no y pues básicamente ese es el precio que tienen ahí las en las bombas nosotros por la cercanía que tenemos con estados unidos ya que somos frontera ahorita el precio de la gasolina en san luis arizona es de 2.33 centavos de dólar y más o menos equivaliendo con lo que nosotros tenemos aquí estamos dando una idea de que el dólar está perdón el litro de la gasolina en eeuu equivaliendo a pesos está como a 11 pesos 20 centavos mexicanos lo que es en san luis arizona porque lo que es en el estado de california pues ahí ya cambia considerablemente entonces tomando en cuenta que el precio que se tiene aquí brincando la línea de hecho nosotros básicamente la mayoría de los san luisinos que puede cruzar hacia eeuu llena sus tanques allá porque con 20 que te gusta 40 dólares 45 dólares tienes el tanque equivalente a lo que viene siendo 18 60 18 30 está el dólar a esta fecha que estoy haciendo este este contenido entonces más o menos a 20 puntos perdona 11 puntos 20 centavos más o menos está como este litro si lo tenemos del más bajo a 13 99 pues faltan algunos centavos para podernos emparejar por ahí algunos pesos de verdad más que nada no están centavos pesos para podernos emparejar pero ahí va en realidad lo que son las fronteras es un poco difícil porque no siempre se tiene lo que lo que uno espera no entonces pues a esa es parte de lo que uno siempre comenta no lo interesante de que podamos tener un precio similar a lo que es en los estados unidos que aunque el rendimiento de la gasolina no es la misma tú le echas en eeuu y tu gasolina rinde más no sé no sé por qué será el octagonaje que dicen que le que tiene la gasolina y le echas aquí en méxico y en realidad no rinde igual se acaba más pronto o será también porque acuérdense que casi no todo mundo da litro por litro no y algo que les comento yo es que si lo de la gasolina no fuera negocio pues difícilmente estuvieran abriendo gasolineras mire como ésta que está acá en salud río clorado donde está el parque industrial que es de una compañía de farmacias y licorerías pues ellos también ya pusieron su gasolinera como en su momento lo hizo lo opso que también ya abrió su gasolinera y todo mundo no todo mundo abre su gasolinera porque ven que pues allí es donde está la gran parte de poder hacer algo no aunque ganen peso por litro mínimo tú le echas 10 litros a 20 litros a tu coche pues ahí ahí haces este como te puedo decir haces tu agosto no en el caso de los empresarios gasolineros les voy a mostrar otra gasolinera que es arco que es de la marca esta norteamericana donde está a 14.95 el litro de gasolina en realidad pues yo creo que de las más de las más caritas verdad o por ahí no cuando bajaron el precio ya se ve el fondo lo que es el letrero quise tomarle ahí pero no me dieron chance entonces pues ahí va mire para que más o menos se den una idea de cómo está la gasolina aquí en la frontera por si vienes de otra parte de otra parte del país te des una idea de cómo está la gasolina en salud río colorado y o si vienes de mexicali o de alguna otra parte pues más o menos ahí tienes ya el dato espero que sea de mucha utilidad que es parte de la idea y por allá en la 8 y libertad es otra dirección de aquí es donde está la gasolina a 13.99 la verdad es un preciazo el que tienen estos muchachos voy a ver si hay tiempo para ir para allá no sé qué te parece esta información verdad pero básicamente son dos puntos la gasolinera esta que está que la tiene a 14.53 por litro y esta otra que es la la arco de una compañía americana que la tiene a 14.95 pero yo creo que aquí básicamente es pues que baje verdad que baje ya sea por el impuesto porque tiene que bajar la gasolina y más aparte que nos rinda porque les comentaba yo que el problema no es tanto que compres carros chicos grandes sino lo lo excesivamente cara que está la gasolina por ahí está unos otros estados nos hicieron llegar una información donde está a 13 pesos el litro la verdad pues es una bendición verdad que esté a ese precio a 13 pesos porque les comentaba que ya en la ciudad de san luis arizona está el equivalente como a 11.20 entonces ahí se va aproximando a lo que viene siendo un precio justo no sal y vale pues ahí estamos reciban un cordial saludo suscríbanse a mi canal para ver más contenido como este espero que sea de utilidad y ahí estamos en mi siguiente vídeo ahí estamos ánimo hasta luego y y y y y y y y y Gracias.